Seguimos a la persona para comenzar la obra. Vamos a la obra, vamos a la obra, vamos a la obra. ¿Como está? Sí Y tenemos aquí a Puntalo como J.K.P. y A.F. como Mario 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 un gramato de velocidad colmario se le dice que es un teatro un beastsu te llamo este es un man toque tiro y se les toca o si es otro la verdadera rapa, como te llamas tu? Y la mala je por dónde? Fijo hilo Jajita coje un rock Y tuviese esta 영상 ElEREA muy reinyect somethin ¿Por qué? ¿Por qué no gusto? No, no. Me gusta el video No, no suena. Queso sabes Peña tu ma, por ejemplo. No cargamos del video Todo esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La verdad es otra fea Eso es down end Ya con el Rage cualquiera de los dos puede morir Wouuuu 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 Excelente guys Wouuuu 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 Está nervioso Totalmente No tan nervioso Estos chistes no son gratis No, 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 no También 2-0 Esto está todo Muy reñido